Vamos a ver agosto en Twitch Argentina 2023 Hola loco, soy Sprint ¿Cómo están? ¿Todo tranqui? El ruido Agosto fue un gran mes Un mes en el que aprendimos a cocinar ¿Cómo estamos de volumen? ¿Complicados? ¿Bien? Hola ¿Me puedo comer uno crudo? Hola, hola ¿Sí? Perdón, perdón, fui yo, lo tiré yo, me perdonan Un mes en el que aprendimos a cocinar ¿Me puedo comer uno crudo? ¿Nunca comía? ¿Sí? En el que algunos viajaron por el mundo 10 euros 10 euros 10 euros 10 euros En el que vimos locuras ¿Qué hace? Amigo, ¿qué hace? ¿Pero qué? ¿Qué? Momentos desafortunados No No Amigo, ¿qué carajo estoy viendo? Un mes en el que muchos pensaron Me imagino que es el patio la ventana, ¿no? O sea, no creo que tenga un balcón Y viva en el piso 12 Porque si no el clip sería totalmente diferente O no estaría Messi Ayer pensaba algo mientras me bañaba sobre Messi ¿Qué? Qué pija tiene ese hombre Sí, sí Sí, porque cuando te bañás encima Como que pensás cosas que normalmente no pensás Nos hicieron preguntas inteligentes ¿Cuánto crees que fue lo máximo de latas de birra que te tomaste? Es el servidito También en el que el gaming fue muy importante No, viejo, no No, no, ya está, ya está No, tiene que tener a alguien al lado Que le ayude, amigo, ya ¿Entendés? Y aunque los slots no siempre salieron bien Los croupiers nos dejaron buenos momentos ¿Cuál es ruleta? Me duele la chuta ¿Eh? Me duele la chuta ¿Cómo que le duele la chuta? Puta, güey, venía con sorpresa la gente No caben dudas de que agosto fue un gran mes Estoy gordo, estoy gordo Uh, lo hizo verga Sin más preámbulos Bienvenidos a Agosto en Twitch Argentina 2023 Buenas noches y bienvenidos Agosto empezó fuerte con el increíble evento de sprint 24 horas en el obelisco Esto es el 24 horas en el obelisco En el que vimos momentos espectaculares Gran stream, ¿eh? Además contó con la participación de Carre, Unigón, Choc Aguante Messi, nada más En lo que fue un evento histórico e inolvidable A las 3 y 52 ¿Te aviso? Bueno, yo me quedo acá al final ¿Qué es ese ruido, boludo? También fue el evento ¿Qué fue? El escondite organizado por Momo ¿Cómo? ¿Qué es el cuchillo verte, boludo? Gracias, amigo Ella me llama, me llama En el que participó gran parte de la escena de Twitch En una noche increíble Coronándose finalmente Zaina como ganador del evento Bien, Zaina Nunca entendí cómo funcionó este evento, nunca En este mes también comenzó la stream jam El torneo de básquet Eh, no me invitaron a jugar al básquet Yo en el básquet tengo una habilidad increíble, chat Podría sorprender a tanta gente Cuenta con la participación de muchos streamers y figuras de la escena Está haciendo todo un éxito Me imagino ¿Vos venís acá a juzgarme? No entiendo Pregunto bien, eh, con respeto Callate, gordo Eh, soy un perrón, eh, disculpen ¿Y usted tiene algo para decir? ¡Nashe! ¡Algo! Además tuvimos nuevas ediciones de Farnet con Greg Un gran bro Un maestro Navajas Fue la primera edición de la streamer ¿Vieron esa papa frita con la tirita de asado? ¡Qué junta esa, eh! La chess master Fue el básquet show a beneficio por la fundación de la Casa Garrahan Organizado por Camilita Ferry Como si fuera poco, también fue el partido entre Par en la mano y AFA Estudio en el canal de Lujitas ¡Rica! En el que vimos un despliegue total de fútbol y tuvimos grandes presentaciones ¡Hola! Bueno, jugá número uno, viejo A ver A ver ¡Dale, perro! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y aunque Robert tuvo problemas al principio 3 a 0 A ver No, viejo Eh, es bueno, Robert, eh Es bueno Habrá sido un 9 espectacular a sus 20 años, eh No, Robert, sí Y quizás momentos no tan buenos Va a ser gol de Par en la mano Viene Orti Roba ¡Oh, no! Me estás dejando mal, Berto Yo te quiero defender Yo quiero jugar para vos Vos te das cuenta, ¿no? Vos te das cuenta que yo te quiero dejar bien Te vendo bien, ¿entendés? Yo soy tu representante Voy a ir al club No, sabés lo que juega este pibe Finalmente tuvo sus perlitas Así como todos ¡Ole! No, mirá como le pegan al pibe En agosto el arte fue muy importante Y pudimos ver como muchos empezaron a meter Esos 10 segundos es mejor que todo el tema entero Party, 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 party Ok, let's go El tuto es un estúpido El tuto es un idiota Mientras que a otros no se les hizo tan fácil Son los mismos días de siempre Ok Déselo A ver Dale Son los mismos días de siempre Ahí va, eso Solo doyme siempre Espera, espera, trago, trago Además, como si Siempre tuvimos grandes artistas Acompañándonos a lo largo del mes ¿Ok? Hola, unilevantarias Un saludo a mi amigo, al que te tiene ¿Ok? Me gusta esto Si Eh, bien, me gusta el estirito En agosto pasó de todo un poco Un poco que baje, sufremos ¿Qué? ¿Qué pasó, primo? Presenciamos operativos policiales ¿Qué te pasó, bro? Acá, estamos vendiendo a los fajores La banda de los abuesos ¿Qué? Mala guía, amigo Suerte, bro Vimos descensos al ¿Qué pasó? ¿Puedo decir que son los fajores? ¡Peroe, déficul, como dice Carlitos! Rabioso, está rabioso ¡Qué labra! Tranquilo, Mariano Por Dios, tranquilo Por Dios, tranquilo Por Dios, tranquilo Las luces jugaron malas pasadas Pedazo de trola Así, corta ¡Uy! ¿Qué pasó? El fútbol hizo ¿Qué concha pasó? Más mal que bien Creo que no partió el alto nadie Por eso es papelón este partido Algunos se distrajeron Mirá, mamí, hijo de puta No mires a la mía La carita ¿Cómo lo quema? Ivana y GTA se llevan cada vez peor La concha de tu hermana La puta madre La puta que te parió La puta madre Además, las apuestas son cada vez más importantes Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Este frame es peligrosísimo Y mientras algunos ganan de cualquier forma Gordo, con eso el virus no te va a apagar usted ¿Sin que son los auriculares? A ver Y con métodos ¡Cajusta, amiga! Una vez más extraños Dale uno con la nariz y te tira el bono Ok ¿Puedes creer que sí? ¡No, no, 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 no Algunos sufren bastante Dale ¿Qué haces? Rodillita, rodillita Rodillita ¡Eso, amigo! ¡Eso! ¡Aaah! Le estás jugando el alquiler, Ger, boludo ¿Te puso loco? Perdón, perdón Otros no logran gestar la épica ¡Ay, esos versos! ¡Qué lindos versos que tiró eso! ¿Qué le llegaste a la punta? Ok, ok 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 ¿Uno? ¿Dos más? ¿Sí? ¡No! Y queda claro Que ganar no es tan fácil ¿Sabes lo que me refiero de nombrar al 7? El 7 está entre el 28 y el 29 Ya salí 7 y me caga, pero la vida 7 Pará, pará Todo grito, boludo Llegaste hasta acá y no te suscribiste Suscribite, chupa verga se llama este capítulo ¡Qué bien! Che Permiso, le voy a dar un like Pero simplemente por el nombre del cap Bueno, no seas forro y suscríbete Y también seguime en Instagram Que te va a mejorar la vida, boludo Haceme caso Vos sabés que yo de esto conozco mucho Y es que en este mes realmente vimos de todo un poco ¿Ustedes acuerdan de un penal que le ataja Igual no sé, eh? Cristian Lucchetti a Rolfi Montenegro jugando para Santos Laguna En cancha de ruido No, no, no Escuchamos grandes frases El octo de Cintio Fernández 1 ¿Qué dijo? Escuchamos grandes frases El octo de Cintio Fernández 1 Goncho nos dio clases de citas La segunda cita Ya Con el orto entregado Ya la segunda cita está tan garchada Esa puta Que la vas a bañar en leche Algunos Anoten Él sabe, yo confío en él, amigo No, no le pasaron bien Ahí fui yo ¿Qué juego fue este chato? Algunos no le pasaron bien Entendimos por qué Robert está ahogado Estoy haciendo lo mismo con el coxio Lo mismo Ahogado, pagado Ese es mi problema Estoy ahogado, amigo Sale, acá Pero por lo menos lo voy tratando de meter Ese es mi problema O verlo Como es lo que Las abuelas nos revelaron su verdadera cara 84 va a cumplir, así que tiene 83 chat Si Dios quiere Vale, vale, lo que quiera Si no se las verá conmigo Voy a quemar todas las billetes ¿Sí? Los tiktok Sí, les gustó la idea, boludo Fueron traicioneros Carla Buenas tardes, señorita No, no, perdón Perdón, pero es insoportable el audio Perdón, lo revería Lo revería Les juro que tiene pinta de entretenido Pero el audio Me está saturando el oído No puedo más No puedo, no puedo Perdón, pero no puedo Y hasta tuvimos adivinanzas bastante particulares Voy a ser mejor ahora A ver Para los más jóvenes A ver si se acuerdan Yo Oye, bebés Mira eso No lo puedo sacar, eh De más aprendimos muchas cosas A Gustavo López hay que pegarle un tiro Aprendimos que hay que tener cuidado con pedir agua Ah, era obvio, era obvio, era obvio Se veía venir Ah, el micrófono No, qué baja, boludo Pincho Que no se puede confiar en el chat Ser niño Para nada, flaco ¿Qué manda, hermano? No No Mirá la boca de esa cosa rara, amigo Mirá la boca de eso ¿Estás viendo o no? ¿Cómo te vas a abrir la boca así, enfermo? ¿Qué manda? Mirá la vieja con eso al lado Desubicado Que no se puede opinar de todo ¿Qué opinás de esto? A ver esto Eh, papu Dejá ese ruido que viene la doña, gato Mentira, colgala Haciendo un... La recóncha puta de tu hermana Vamos a bañar a esa persona Vamos a bañar a esa persona Que no hay que entrar a páginas desconocidas ¿Qué es el amorico? ¿Para qué mierda abrís páginas de desconocidas? ¿Para qué mierda abrís aplicaciones de gente que está con vos? ¿Qué es el amorico? ¿Por qué es el amorico que has registrado? ¡Cerrono! 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 Quiero ver como terminó eso, amigo A veces hay que callarse Comemos algo, salimos No, hay problema, Willy Que no hay que decir malas palabras Aprendimos Claro, ahora entendí ¿Cómo jugar sapo? Mirá vos, boludo, tiraron 200 FB, boludo Pero estos locos, ¿qué onda? Tan buenos son, boludo Mirá la entrada en B que nos hacen, boludo No, pero a mis compañeros en Amo lo tobean El que juega sapo ¡Anda sapo, pelotino! Si yo te motivo, sapo No puedo ir a morotodearte, sapo Porque no me da el respawn, hijo de puta Y también que existen muchos tipos de vacas Quiero cerrar los ojos Una vaca limpia Porque me viene desde la A, me gusta No, 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 pará Yo te iba a decir La vaca rockera Sí La vaca vicentico La vaca jamaiquina Ya no hace ruido de vaca Y la vaca que se autopercibe oveja ¿Cómo se divierte bien? ¿Y la vaca que se autopercibe el helicóptero? ¡Humora! Nos vemos la próxima ¡Está frío! Che, qué frío que está la concha de tu madre ¡Chau, idiotas! ¡Chau, idiotas! Gracias por ver el video.